Hola amigos, les vengo a hablar de estas sanciones que está haciendo Suiza al régimen y que está haciendo a varios funcionarios del gobierno sandinista. Les quiero aclarar que estas sanciones ya estaban puestas desde el 2020, pero se han venido renovando año a año. Es como que las tienen que renovar todos los años los gobernantes de Suiza. Entonces el gobierno suizo este año lo volvió a renovar. O sea que por este año van a seguir sancionadas estas personas. Y las personas que son sancionadas, los esbirros del régimen, uno de ellos es la Chamuca. Ella es la primera en la lista que los suizos sancionaron. Otro es Gustavo Porras, otro es Laureano y la Camila también están sancionadas. Otro es Néstor Moncadalao, Sonia Castro, la que era ministra de salud. Otro es Ramón Avellán, otro es Francisco Díaz, el director general de la policía sandinista. Otro es Fiel Domínguez, el comisionado de León. Vean que ya lo soltaron del chipote, él también está sancionado. Y el Consejo Supremo Electoral Sandinista también está sancionado. Y al que sancionan directamente es a Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador. Todos son magistrados del Consejo Supremo Electoral Sandinista. También a otros que sancionaron a los suizos son a Bayardo Arce, que es asesor económico del régimen. Y a la fiscal general de la república, Ana Julia Aguido. Yo no sabía ni que teníamos fiscal general. Miren que si no es por estas sanciones no nos enteramos de muchos puestos que hay en el gobierno. Y en este caso en la dictadura sandinista. Porque esta fiscal general está de ahorro. No se le ve, no sale ante las cámaras. No hay noticias sobre ella. O sea que se está ganando un sueldo que no se merece. Y otra es la presidenta de la Corte Suprema Sandinista, Albalut Ramos. También los suizos la sancionaron desde el 2020. Y otra es la directora de Telcor, Naima Díaz. Por cierto, está Naima Díaz, directora de Telcor. Es hija del director general de la policía sandinista, Francisco Díaz. Entonces vean, puro nepotismo. Los principales cargos en el estado de Nicaragua. Y en este caso en el gobierno sandinista están acaparados por familiares. O sea, creo que la dictadura que nos desgobierna es una de las... Donde hay más nepotismo en toda Latinoamérica. No sé si así será en Cuba y en Venezuela. Pero a mí me asusta cómo son familias enteras que tienen todos los cargos de poder en el régimen sandinista. Entonces esa es la noticia que les traía. Que los suizos volvieron a renovar estas sanciones a estos 21 funcionarios de la dictadura sandinista. Y solo para hablarles un poco más de estas sanciones. Están desde el 24 de junio del 2020. Y son aprobadas por el Consejo Federal de Suiza. Entonces una de las cosas que ellos hacen con estas sanciones. Es congelarles todas las cuentas que tengan en Banco Suizo estos funcionarios sandinistas. Y congelarles todas las propiedades. Le retiran también la visa. Entonces, meramente son diplomáticas. Porque no sé si estos 21 esbirros del régimen y estos familiares de Ortega tendrán cuentas en Suiza. Desconocemos eso. Si cuánto dinero se les habrá confiscado en Suiza. Porque hasta el momento los suizos en estos prácticamente 3 años de sanciones. No han dicho tanto dinero. O se les congeló y se les va a dar a la oposición política. O se les va a dar a toda esa ONG que están ayudando a denunciar al régimen. Pues parece que no tenían nada porque los suizos no dan ningún tipo de información. Pues esa era la noticia. Espero de que este tipo de comunicados sean más seguidos por toda la comunidad internacional. Sería bueno que la Unión Europea mandara otra ronda de sanciones en contra del régimen. Y Estados Unidos que por fin sancione al ejército sandinista. Que por fin le congele todos los bienes a todos los testaferros sandinistas. Que sabemos que Ortega y todo su círculo tienen millones y millones de dólares invertidos en Estados Unidos. Y una de las instituciones sandinistas que tiene prácticamente todo su dinero en Estados Unidos es el ejército sandinista. Entonces si Estados Unidos llega a bajarle el pulgar a la dictadura. Me parece que ese será el principio o el fin para el régimen sandinista. Bueno muchas gracias. Suscríbanse. Compartan. Y hasta la próxima.